Buenas noches, chicos. Me comentó un nuevo video de Juego de Tronos, la serie. Estamos de vuelta y... Ya me dejamos, ni siquiera. Lo estoy grabando de corrigirlo porque me encanta la serie. Ojalá que este episodio... Ojalá, no. Ojalá que venga mucho la serie. Porque son seis episodios, sí. No sé si va a estar el sexto acá porque aún no salió una serie así que no creo que esté. Creo que va a estar hasta el quinto. Si no, no creo. Pero... Has elegido... ¿Elegiste tu debercia? Hola, ¿cómo te va? Creo que la espada siguiente acá. ¿Eh? ¡Sangre! ¡Pepelo! Ya se lo he chupado. ¡Miren, rica sangre! No, pero... Ah, el cerdo este. ¿Qué le pasó por ese cerdo? No se lo merecía. Ah, me acaban de escuchar un poquito más fuerte que el juego. Un poquito. Es para... ¿Sabes? Le puse... ¿Sabes? Le arreglé un poquito el audio. Porque como saben... El primer episodio siempre... El primero y el segundo... Siempre cambio. Capaz que ahora lo subo un poquito más. Lo bajo un poquito menos. Se me escucha a mí. Se me escuche... Está bien. Está bien. No sé qué dice que... Ya. No sé que estoy... Ahí. Vamos a ver... ¿Esto qué ve? No sé. Un poquito. Da igual. Tenemos que ir por acá. Así que... Perfecto. Mira. Ya. Vamos a mirar. A ver. Ok. Dale, mira lo amigo. No tenemos mucho tiempo. Dale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? ¿Un tipo muerto? Un... Ay, no. Ah, estamos en la casa de mi... De nuestro padre. Ok. Me acabo de escuchar tipo de que dices. No, no le dices por aquí. No, no le dices por aquí. Puede ser común. Pero al menos todavía tiene el bacon. No. 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 Puede serlo. Es el alma amigo. Sí. No, no le dices no mi se puede. No. Es el alma. No. Si no quieres que te ayude a los pocos. No. No. Yo reconozco a ti. Tú eres un regalero. Los antiguos Bannermen de Starks no tienen más adección sobre la tierra. ¿O no has escuchado? Los Starks están muertos. ¿De acuerdo? ¿Dónde obtuviste esa espada? No hay chance esa espada es su. Debería que ha robado. No hay chance esa espada. Por lo que no me hagas. No hay chance esa espada. No me hagas la espada. No hagas nada. Si. 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 a pie a ver si el tipo tiene fuerza para levantar la espada ay no, no puede mover la espada es muy muy grande para el muy pesado y puede ser, se lo violaron voy a tener esa espada si, voy a buscar porque si la produzo pero esto es la mierda hijo de puta jajaja supese que lo iba a matar pero chata, chata por arriba somos unos genios bien, acabo de terminar este maldito pico de pico patético se ríe seguro que estos son mejores que son todos un pico estos no hay mas largos ah, que es la cara de la puta ya sacamos una una y otra ah, y en el cuello que me duele eso ah, pero ahora tengo el ancillo tengo una lacha si, si si, si vamos ah, traerlo traerlo, traerlo con sus espadas que hijo de puta ay digan hay ay ay ah de festivals Gracias, por favor. Yo lo mato. Te pregunto. Tengo una familia. Los padres han sobrevivido sin mí. No tengo un parámetro con ti. No, por favor. Señor Whitehill verá que te quedará por esto. Eso lo prometo. Es copiador del entrenamiento con una espada. Ah, no. Solamente puede matar a un tipo así. Tipo, ah, lo maté. Se ha lanzado con un entrenamiento. Soy un pródor. Lo mató sin que pasó en el mismo tiempo. ¿Papá? Ay, ¿cómo está? Sí, un poquito, un poco. Un poquito. Tu, tu, tu hermana. Ella murió. No sabía tu hermana, eh. He intentado detenerlos. No sabía tu hermana. El campo, la mató. Por eso me dijo que el campo ha matado. Llegó a que los hombres que hicieron esto. No sabía tu hermana. Se ha matado ellos. Te falta uno. Se ha matado. Dos metros. Se ha matado. Se ha matado. Otra, otra. Cambio de escena. Sí. Ah, pues estamos a otro lado. Ah, no, no estamos en el lado. Además, el tipo fue caminando más tarde. ¡Cómo le debe estar, boludo! Con la pierna, además, echando mierda y... Todo lo que caminó. ¡Es Garrett! ¡Para el castellín! ¡Dale a él que su padre ha sobrevivido! ¿Qué? ¡Ah! Dos soldados de White Hill. Y un Bolton. Ellos mataron mi familia. ¿Y por qué? Mi hermana. Ella era apenas 8 años. Esto nunca hubiera sucedido con los Starkes. Es inimaginable. Inocuible. Tienes mi condolencia. Gracias, señor. Gracias. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, pero ¿cómo tengo que decir? No, no. No, no. No, no. Ay, me metes con un tec. Qué feo. No, no. No, no. urer. Pero no, novia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me acuerdo que la mierda No me acuerdo que la mierda No me acuerdo que tengo que salvar Entiendo de tu padre que el Lord Forrest ha salvado tu vida ¿Lo? Es bastante raro que decidió salvar a ti Esquire y no su hijo Roderick El que murió El Lord Roderick no se puede cuidar Él es tan bueno como el suelo que cualquier hombre ha visto Es infortunado que el Citadel no trae Mestras en el tiempo para bullcrafter No es como suceder Así que no puede ser nada Roderick ya podría fallar Bueno, yo pensaba que el Lord Forrester se sacrificaría Para salvar a quien de su casa Yo lo sé La señora Forrester estará aquí en cualquier momento Me gustaría que cambie por mí primero Para ver si puedes poner algún peso en esa pierna Vámonos, no parles ahora Ahora, es mejor dejar que el sangre circulara Ah, entonces voy a... Quiero esto Tapis, tapis, ah Ah, ahí quiénes son Me van a poner el nombre, no? Ah, sí, me lo ponen Rion Este es como yo antes Los dos muy bien, así que Los únicos dos mones que tenían Este, así Tidia y Etan Mirá Ah, mira, se sabe así Se sabe, mira ¿Listo? Rion Nunca es fácil ser un hijo de tercero Bueno, ya está Ya está Ah, amigo, yo no quiero leer más Eh, qué Listo Listo Asiento de... Tienes que estaría favorándolo Siempre triste ver un guerrero perder una pierna Ah, estoy bien ¿Qué es esto? Ya está Ya está Lo único que puedo ver Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo que ver algo hasta que... Me digan... Ah, no... Ah, no... Tienes muy bonitos pequeños, ¿no? Creo Ah, no... No, no... ¿Qué canto de usando? Tienes, hijo de puta Mira Vendas Ah, se la fue recién Ah, mira la venda Chau, para mí Y algo medicinal Está bien, seguro que la venda Ah, está bien Esto me la meta por ahí Esto fue azulero y se lo siga O sea Te acabo de dejar dos cosas en tu cara Eh... No voy a mirarlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Tu perro se siente fuerte? No Solo quería preguntarte ¿Quién es el nuevo señor de la casa Forrester? Espera, Ethan, por supuesto A ver... Me tengo a ver qué dice Ethan, por supuesto, ¿sabes? ¿Están? ¿Qué trae de la casa? Tengo la persona que le tomo en mi habitación ¿Verdad? ¿Tienes que la persona que hubiera metas? ¿Cuál es muy mal? ¿Has hecho? ¿Cuál es el otro señor de la casa? ¿Cuál es el otro señor de la casa? ¿Tiene que estudiar? podrían juntar a Sir Roiland y sus hombres aunque, según las circunstancias de su... circunstancias, se vuelve un poco difícil supongo que sería para el señor Ethan para decidir pero por supuesto que el señor no es un señor si eso se preocupa supongo que pero voy a referir al señor Ethan ¿puedo ver a Ethan? ¿es él aquí? sí pero estoy seguro que está en el momento él preferir no ser distrustado mientras practicando el lute ¿puedo ir ahora? creo que su pierna va a ser bien en cualquier momento se te va a decir pero... ¿cara que esté bien? ¿cara que estáis? 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 cuando su familia tienes que... alegre parte deshocando del lugar de guerra su lado desde esperanza hola و Yo estoy seguro que la señora Forrester me gustaría saber. Él era un héroe, mi señora. El hombre más inteligente en la batalla. Pero él no fue capaz de salvar su propio hijo. Estabas con Roderick? No. Yo estoy seguro que era el caos y la confusión. Pero si puedes recordar algo... Robb Stark le llamó a llevar a la marcha en Casterly Rock. No sé, no sé. No sé. Él era la mejor de la casa Forrester. Esto ha sido tan increíblemente difícil para nosotros. Especialmente con los niños. Pero él no puede ser un pensamiento malo. Él va a hacer todas las dificultades. No sé si dijo eso pero... Lo que pasa es. Lo que pasa es. Puede ser sincero. La señora. Sobre tu, siella. Lo que pasa es que va a serran. Especialmente ahora. Ahora es el momento para demostrar nuestra fuerza. Ahora es el momento para demostrar nuestra fuerza. Estamos segura que esta entrega a Ethan. En los derechos de los derechos. ¡Tienes la tierra! Veo que suerte, Sr. Roiland. Lo veo, pero ahora no es el momento para provocar las ruedas blancas. No con Ramsey Snow que ven a ver a nosotros. ¡Vamos con Ramsey Snow, chico! Gareth, ¿sabes lo que significa? Usted ha matado a Bolton y Ramsey Snow quiere su retribución. Somos los que deberíamos demandar retribución. Esto sucedió en la tierra de Forrester. ¡Han matado a mi familia! Y van a pagar por lo que han hecho. Eso mucho, lo prometo. Pero ahora no es el momento para la venganza. No es el momento. ¿Cuándo? Tenemos que ser amados. Ramsey Snow estará aquí dentro de la semana. ¿Y qué nos harías hacer? No, esto no. Creo que sí. Creo que sí. Gareth ha perdido tanto como alguien. Quizás tú puedes hablar un poco de su padre. Gareth ha sufrido suficiente. Te preguntaste mucho de ese chico. Mi hermano está correcto. Ahora sale el empujo. ¡Esta asimil está, no se no hay! ¡Esta asimil está, no se no! No es el momento para la espera de ayudarnos. Bueno, esto es el punto. El punto es el punto es el punto es el punto. ¿Qué es el punto es el punto? ¿Esta asimil está? ¿Esta es la que no? Lo hizo, lo hizo y yo por qué no? El chico ha sufrido de suficiente Dejadlos venir No me importa Si me voy tambien No me vamos a tocar que este es fondo Bueno vamos a ir dejando el video por aca Estoy en el me guste En el me gusta Si no están suscríbanse Y nos vemos en la proxima Chau chau